Ya son en punto las 4.9 de la tarde, gracias por estar de nuevo en compañía de esta su frecuencia de Radio Mujer Oigan, tengo un tema muy interesante para esta tarde calurosa, ya tenemos en cabina a Carolina López que es nutrióloga y Angélica Pérez que es maestra en psicología experta en temas de la conducta alimentaria, así que los voy a invitar a que me acompañen hoy aquí en Saludablemente Y ya les platicaba que está con nosotros, tenemos dos nutriólogas Oigan, ahora sí se siente fuertísimo el calor ¿Verdad? ¿Qué estaremos? ¿36 grados hoy en la ciudad de Guadalajara? Yo creo, ¿eh? Fíjense que vamos a hablar el día de hoy en esta primera hora de temas de conducta en... Oigan, ¿me estás? Bueno, hoy me estaban platicando que se celebra oigo, ¿hay un simposio de qué? Sí, pues estamos festejando lo que es el día pues para generar acciones para visibilizar los trastornos de la conducta alimentaria y bueno, se realizó un simposium desde la institución CAITAP que está dedicada a esto, donde con charlas y con varios paneles que se realizaron pues estamos festejando visibilizando y generando más acciones enfocadas a la prevención Ok, oigan cuando ustedes me hablan de... O sea, no sé si son trastornos pero ¿a qué se refieren cuando hay, por ejemplo trastornos en tema alimenticio? El primer vínculo que yo puedo recibir ahora es en tema de bulimia de mi anorexia que es lo que me viene a mí a la mente cuando hay un trastorno o una conducta alterada de nivel alimentario ¿Exactamente a qué se refieren con ese tipo de trastornos, maestra? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria tal y como lo dice su nombre son trastornos mentales que están asociados a la forma del comer a la forma de relacionarse con el alimento pero también con aspectos de la percepción de la imagen corporal etcétera entonces son trastornos mentales ¿Sí? que afectan de manera grave a quienes padecen estas enfermedades ¿Y por qué de manera grave? porque no es solamente la cuestión de buscar la delgadez sino que a veces las maneras y la forma como van involucrándose en la patología hace que se generen problemas fisiológicos muy fuertes entonces por eso estos trastornos por eso está denominado como trastornos mentales Platíquenme un poquito de su experiencia ¿Quién es Angélica y quién es Carolina? Bueno La quiero presentar ¿Quién es la maestra? ¿Usted es la profesora? Yo soy la maestra ¿Angélica Pérez? Sí Es experta en temas de la conducta alimentaria Sí Es psicóloga de profesión Sí Y tú Carolina eres nutrióloga también de profesión Así es Ok Juntas hacen una sinergia ¿Para qué? ¿Para educar a la sociedad civil? ¿O exactamente ustedes a quién se dirigen con la temática y la profesión que ustedes tienen? Ok Bueno tenemos una asociación civil ¿Sí? donde trabajamos de manera multidisciplinaria tenemos equipos de médicos nutriólogos psicólogos que trabajan no solamente en el tratamiento sino también en la prevención de estos trastornos ¿Qué hacemos? Pues vamos a las escuelas platicamos con los padres de familia hacemos talleres de orientación sobre alimentación saludable Ok Sobre el mejoramiento de la autoestima dentro del núcleo familiar etcétera Entonces trabajamos tanto en prevención como en tratamiento y también en las áreas de investigación ¿Tiene que ver con el aspecto siempre de la alimentación o es integral? Es integral lo que se propone es que sea un abordaje integrador porque es un trastorno multifactorial entonces lo que se trata hacer desde CAIPTAP si se enfoca mucho a la prevención pero también al tratamiento y que sea integrador y especialmente hoy que platicaba con Angie después del simposium ha sido muy satisfactorio ver que el abordaje ha sido muy humano Ok y los resultados en los pacientes pues han sido maravillosos Ok ¿Qué tipo de patologías desequilibrios o desórdenes en la conducta ustedes tratan específicamente maestra? Bueno es que son varios dentro de los trastornos de la conducta de los más importantes Trastorno por atracón bulimia y anorexia son de los que más frecuentemente buscan ayuda Atracón creo que hay una asociación civil aquí en la ciudad de Guadalajara que es comedores compulsivos que es una asociación que existe ¿la conocen? comedores compulsivos ¿Será como tipo AA y demás? Si son como grupos de autoayuda que yo he visto aquí en la ciudad de Guadalajara México por ejemplo en 2014 tuvimos y creo que en 2015 primer lugar en obesidad infantil ¿ustedes se preocupan por ese tipo de temáticas? Por supuesto estamos trabajando en ello porque obviamente alguien que padece obesidad infantil también recibe una presión muy fuerte de los pares de la misma edad y demás y eso hace que empiecen a angustiarse entonces cuando llegan a la adolescencia empiezan con una lucha interminable por buscar la delgadez porque aquello que sufrieron de violencia pues no se vuelva a presentar o incluso hasta por demostrar que lograron ser delgados y demás tenemos un problema serio no solo en obesidad infantil sino también en obesidad en el adulto y eso estamos nosotros cuando trabajamos en estos casos pues también es buscar la salud integral de la persona ¿sí? A mí lo que sí me parece alarmante son las estadísticas en niños me preocupa por ejemplo que un niño crezca con ese tipo de hábitos cuando el aprendizaje lo recibe por experiencia a través de los padres ¿ustedes a quién educan? ¿familia? ¿niños? ¿van a escuelas? ¿cuál es exactamente el trabajo y la labor que tienen como sociedad? yo creo que no solo es de los padres también tenemos un contexto social obesogénico un medio en el cual nos ofrece enormes cantidades por ejemplo de acceso a los alimentos no solamente es exceso de alimentos a disposición sino de lugares o sea aquí en la tiendita de la esquina ya te encuentras una diversidad tremenda de alimentos que por supuesto no son los más recomendados para una alimentación adecuada una alimentación correcta en el menor y además que antes no estaban supervisadas primarias secundarias bueno en los bachilleratos el joven ya tiene un poquito más de conciencia en temas de alimentación pero por ejemplo las primarias y sus cooperativas no estaban reguladas creo que ahora ya es un tema importante de maestros y de padres de familia creo que ahora ya se les vende fruta inclusive están penalizados algún tipo de alimentos por ejemplo en horarios escolares pues sí ajá y la idea también es como esa parte preventiva y de tratamiento hablando del tema de la obesidad infantil pero por ejemplo en mi parte nutricional este si es manejar este desde la educación alimentaria con los niños este sin que sea restrictiva sin que implique riesgos a su salud y que sin si el profesional no está capacitado de una manera adecuada pues incluso puede favorecer la aparición de trastornos de conducta alimentaria en los niños cuando se satanizan alimentos cuando se castiga al niño cuando se regaña creemos este y me parece muy valioso el abordaje de CAITAF en ese sentido de que se cuida mucho las estrategias y las herramientas que se utilizan por ejemplo para personas con trastornos de la conducta alimentaria y lo que se ha hecho de obesidad infantil conocen la incidencia o la estadística de quienes son más propensas o más vulnerables a temas de bulimia y anorexia por ejemplo si bueno ya de mucho tiempo y no solo a nivel nacional sino a nivel internacional la incidencia es mayor en mujeres si sin embargo en los últimos años el aumento de estas enfermedades en varones ha ido en aumento aumenta tienen más o menos cuantas mujeres en México o en el mundo padecen temas de bulimia y anorexia en México no tenemos estadísticas exactas sobre la problemática ¿no hay un instituto público que regule o tenga grupos de autoayuda para este tipo de enfermedades en México? no no lo hay no tenemos una institución como tal pública no la hay y ustedes o sea ¿quién es la llave maestra detrás de su asociación civil? o sea ¿con qué iniciativa crece o se reproduce ¿cómo se llama su asociación? Caitaf ¿quiénes son los creadores de Caitaf? yo aquí está la fundadora ¿y con qué necesidad maestra Angélica Pérez crece o nace Caitaf? justo de la de una investigación que se hizo nos encontramos que a nivel de bachillerato había muchos adolescentes teniendo conductas de riesgo alimentario ¿cuáles son estas? ayunos prolongados abuso de laxantes y diuréticos el exceso de ejercicio el abuso del ejercicio con la intención de bajar de peso ¿qué más? la falta de control o la perdón la pérdida de control a la hora del comer esa fue una de las más frecuentes en los varones el varón pierde el control en su manera de comer y terminan comiendo de forma excesiva de manera compulsiva incluso también encontramos el uso de pastillas para bajar de peso para adelgazar ¿cómo se llama la más comercial y utilizada carnitina? creo que sí ¿no? que se usa en gimnasios sin prescripción médica y de manera deliberada generando graves problemas en la salud bueno en los gimnasios se vende de todo y en esta necesidad imperiosa de la comunidad de la gente de la sociedad por querer bajar de peso creo que muchas veces no se evalúa qué me van a dar en esos lugares y por supuesto que está generando riesgos en la salud hay problemas renales severos por el abuso de este tipo de productos que no tienen una regulación si me diera una edad vulnerable sería de los 12 a los 20 o a los 10 maestra híjole bueno lo que pasa que ahora los trastornos de la conducta alimentaria los vemos y no son cuestión de una edad sin embargo la edad en la que más se presenta está entre los 11 años y 19 años de inicio la edad de inicio entre 11 y 19 años y puede ser crónico y con daños irreversibles para la salud algunos de ellos sí pueden provocar la muerte por supuesto son más serios de lo que podemos imaginar sí de hecho de las enfermedades mentales es la segunda más mortal que se considera de todas las enfermedades entre los jóvenes no en general porque porque está asociado el suicidio porque está asociado también las fallas orgánicas en el individuo debido a la desnutrición o al abuso que se tiene de sustancias con la finalidad de controlar el peso si nos fuéramos a los orígenes de por qué se crean estas enfermedades mentales en los jóvenes que es donde inicia este tipo de enfermedades o la asociación de ellas a dónde tendríamos que irnos al contexto familiar al aspecto cultural a cuáles serían la serie de multifactores que pueden generar o desencadenar que los jóvenes padezcan anorexia bulimia o otro tipo de trastorno pues como te hablamos es una entidad multifactorial como lo refieres este si influye la parte social la parte familiar pero también tienen un componente biológico importante que es lo que estamos como identificado y se han realizado varias investigaciones de genes que pueden estar implicados en predisponer dichos padecimientos o sea me estás diciendo que puede ser hereditario este tipo de conductas hay ya datos interesantes a mí me costaría trabajo creer eso yo sería séptico con esa información porque es de lo más reciente que se tiene o sea desgraciadamente o justo eso es lo que estamos haciendo ahora con el día mundial de acción de que se conozca todos los nuevos avances que hay en investigación en torno a esto encontramos factores neurológicos factores biológicos que no solamente es una cuestión de que quiero estar delgada o delgado porque se me pegó la gana de la noche a la mañana no hay factores que la paciente o el paciente no tiene un control entonces si me tuvieran que dar un detonante de todos esos multifactores que desencadenan en estas enfermedades ¿cuál sería? yo creo que la parte social ha sido de las más fuertes como detonante o sea es decir puede haber una persona que ya trae factores predisponentes claro pero vamos a suponer que hoy alguien en la escuela le hizo una broma de mal gusto a Carolina ella está en esta lucha de crecimiento preadolescente de identificación que es tan dura y entonces si ya trae conflictos un poco con su autoestima con su corporalidad y demás y le hacen un acoso escolar a partir de su cuerpo ese puede ser el detonante para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria ¿se lleva una estadística de quienes padecen estas enfermedades? no, no tenemos estamos trabajando en ellos sin duda esta es una lucha que tenemos muchas organizaciones en el país hay organizaciones en Monterrey en la Ciudad de México nosotros acá en Guadalajara para poder sacar estos datos maestra ¿y por qué temas de la conducta alimentaria y no suicidio y no otro tipo de temas ¿padeció usted algún tipo de enfermedad? ¿tuvo algún contacto directo con la anorexia bulimia? no, para nada yo hoy podría decirlo y lo digo públicamente cuando me pasen esta pregunta ni siquiera sabía qué eran estos trastornos cuando me llegó por primera vez unos alumnos que querían que yo les asesorara una tesis sobre el tema ok y ahí se dio cuenta de la importancia y ahí fue donde yo empiezo a prepararme empiezo a pues a comprender estas enfermedades me vi de alguna manera obligada a estudiar sobre estos temas porque lo veo en la carrera de psicología se ve no sé en una hora quizás máximo en toda la carrera el tema y no se vuelve a tocar ok sin embargo bueno para mí fue algo que me enganchó al tema se me hizo muy interesante pero me movió mucho el hecho de que no hubiera centros o integrales para tratar estas enfermedades o para diagnosticarlo que fuera accesible a la población porque hay clínicas privadas pero que la mayoría de nuestra población no está en condiciones económicas de pagar un tratamiento a esta naturaleza porque nosotros en el trabajo preventivo siempre decimos sale más barato en el sentido que lo quieras ver detectarlo de manera oportuna o prevenirlo que tratarlo porque los tratamientos son sumamente caros porque son muchos especialistas los que tienen que estar alrededor del del tratamiento del paciente y su familia y a veces también del contexto digo y además yo creo que ha de ser de difícil diagnóstico si estamos hablando de un grupo de jóvenes creo que las primeras personas que tendrían que darse cuenta o estar educadas serían los padres como focos y alerta ustedes no hacen campañas de prevención de información para padres por ejemplo parte del trabajo que hacemos en las escuelas es eso es un trabajo de concientización con los padres incluso de explicarles las primeras señales quieres compartirles un poquito si este se ha trabajado por ejemplo y en marco de esta conmemoración mucho con las realidades y mitos de los trastornos de la conducta alimentaria porque algo que hemos observado es que hay muchos mitos hay estigmatización de los mismos trastornos que nos pueden llevar a diagnósticos pues que no sean tan enfocados incluso a tratamientos que no sean como de tanto impacto positivo para los y las pacientes entonces eso se trabaja mucho sí con escuelas pero también se invita a los padres de familia entonces a mí me tocó participar en unas campañas que se hicieron y en la que se invitaba a los papás y se les mostraban estas realidades y había una parte donde trabajábamos mitos ¿no? ¿qué mitos conocen acerca de los TCA o qué mitos TCA significa trastornos de la conducta alimentaria o qué mitos hay por ejemplo en mi parte alrededor de la alimentación y de la nutrición que hay bastantes ¿no? ahí era nuestro tema donde trabajamos uno de los mitos que se tienen es que estas pacientes ellos o ellas tienen que verse sumamente demacrados ¿no? para considerar que están enfermos papá mamá pueden ver a su hijo que ha bajado no que ha bajado un poco de peso que ahora como menos ciertos alimentos en apariencia puede parecer que no pasa absolutamente nada pero puede tener ya problemas graves a nivel orgánico incluso ¿por qué? porque por ejemplo el que se ve un poco más es el de anorexia porque es más alarmante porque quedan en los huesos o bajan de peso de manera muy rápida súbita sí pero en el caso de bulimia en el caso de trastorno por atracón es difícilmente difícil de poderlo detectar de manera oportuna porque a veces no se dan cuenta el entorno ni los amigos ni la familia e incluso ni el mismo paciente se da cuenta en qué momento cayó en este tipo de problemas ¿hay sintomatologías primarias? o sea para que alguien pueda detectar a alguien cercano a un amigo familiar cercano al paciente que está enfermo hay unas señales nosotros hablamos de señales tempranas por ejemplo cuando el jovencito o el niño o la niña de 10-11 años ya no quiere comer cierto tipo de alimentos ahí es la primera señal de alerta porque ¿cómo es que dejó de consumir ese tipo de alimentos que ya no o ya no los quiere comer ahora de la noche a la mañana le genera náuseas o no quiere comer eso porque eso tiene muchas calorías hablar mucho del concepto de calorías es un tema que tenemos social no solo es un tema de quien está propenso o que padece una enfermedad de estas muchos de nosotros hablamos ay es que el café tiene tantas calorías es que el refresco no tiene tantas calorías o sea es una presión muy fuerte en el concepto de calorías tengo que ir a la primera pausa son ya las 4.29 de la tarde regresando platíquenme exactamente cómo se desarrollan cada enfermedad bulimia anorexia y cuál sería el tercer trastorno el trastorno por atracón por atracón no es bulimia no es diferente son esos tres los más importantes bulimia anorexia y trastorno por atracón voy por la primera pausa si tienen alguna duda o alguna pregunta ya sirve nuestra línea whatsapp pueden dejar los mensajes al 33 10 19 07 12 también les doy vías telefónicas 31 22 11 90 y 36 47 18 83 regreso con más estamos aquí en saludablemente son las 4 432 de la tarde mire por aquí tengo un par de llamadas y mensajes oigan tengo ya habilitado la línea whatsapp pueden comunicarse con nosotros a través del 33 10 19 07 12 aquí me mandan un mensaje muy interesante me dicen en la infancia comíamos unas galletas cuando mamá las horneaba y se terminaban y no comías hasta que volví a hacer actualmente las tiendas las tiendas venden paquetes de 8 galletas y con conservadores y se las terminan comiendo en el momento mire yo no creo que sea problema ni de las tiendas ni de la industria ni que se vendan alimentos desnaturalizados creo que tiene que ver con un tema de cultura que se aprende a través de las generaciones creo que si los padres tienen hábitos que no son saludables o sea si no si no si los padres no tienen una una sana no buena ni mala para no hacer un juicio sino una sana cultura alimenticia es probable por eso México revela las estadísticas tan altas en niños con obesidad el problema no son los niños ni las cooperativas es un tema a nivel para mí me parece que es un tema de nivel de educación de los padres usted como lo ve maestra ahí voy a diferir un poquito contigo porque es justo parte una de las de los mitos de los estigmas que tenemos porque porque estos papás forman parte de una sociedad y esta sociedad nos presenta una multiplicidad de factores entonces yo creo que creo que es una corresponsabilidad a veces digo si tuviéramos que dividir esto en un círculo tendría que estar dividido por ahí en seis siete partes y cada uno tenemos una responsabilidad bien importante pero cuando hablamos de un niño no le da total responsabilidad a los padres oiga yo he ido a casa yo no hago juicios de valores solamente le comparto lo que estoy observando pero yo llego a casas donde todos los días se come con un refresco de dos litros en la mesa a mí me aterra o sea yo me quedo callado por respeto pero a mí me aterra que todos los días en una casa se sirve un refresco de dos litros para acompañar la comida o sea si la gente no tiene la conciencia de lo que implica tener un refresco en la mesa de dos litros diariamente como hábito o sea imagínense si hablemos de hábitos más profundos o más amplios sí o sea por supuesto y vaya los educadores los cuidadores son los primeros responsables y de hecho podría algunas veces hemos hablado podría que considerarse cierto grado de violencia darle por ejemplo un refresco en el biberón al menor no eso debería ser penalizado debería de ser de cárcel pero también tenemos otros factores hay factores de mercadotecnia hay factores culturales como bien lo mencionabas o sea no es solo porque sabes que luego de repente solo se le da el peso responsabilizando a los papás de todo pero estos papás viven en un contexto que también nos demanda ese consumismo los medios de comunicación la información comercial a las que estamos expuestos de manera inconsciente y a toda la mercadotecnia implícita en toda la ciudad en todos los comerciales en todo lo que existe y también la exposición mediática de los programas que vemos niños jóvenes y adultos pero sabes que yo si le doy mucho tema al tema de los padres a mi por ejemplo tuve la fortuna de nacer vegetariano y conservo muchos hábitos saludables justamente por una buena educación si pero al final de cuentas estoy muy de acuerdo con por ejemplo lo que te expone Angie aquí el estigma o sería darle el peso de los trastornos solamente a un factor y irnos solamente hacia eso y darle no es que son los papás y darle esto del peso no y ese es uno de los estigmas que se ha trabajado mucho porque al final de cuentas este el trabajar con la familia es uno de los principales este factores que favorecen y aliados que favorecen la recuperación de las personas tengo otro mensaje aquí me dicen tengo un niño que tiene sobrepeso y trato de cuidarle la alimentación pero me es muy difícil ya que se enoja si se lo restrinjo de algunas cosas que no le hacen bien y come de más cuando no lo veo me preocupa que no cambie este hábito de comer así platiquen ustedes que opinan como especialistas pues yo de lo que podría decir en base como a lo que he caminado este no regañen a los niños no hay castigo no señalen los alimentos como malos y buenos hay que establecer una comunicación este familiar una relación adecuada con los alimentos por ejemplo lo que se trabaja y funciona mucho con los niños es que establezcan una relación sana con los alimentos y que ellos vean cuáles alimentos son favorecedores para su crecimiento oye pero también con el ejemplo o sea si y eso es algo que yo quisiera comentar por ejemplo el seno se enoja si le restrinjo algo bien importante a la hora que hagamos la despensa de la casa que somos nosotros los adultos los responsables de hacer eso entonces no surtamos la despensa con cosas que no queremos que el menor esté consumiendo de manera frecuente cuenta por ejemplo o sea en vez de comprar las cajas de galletas pues podemos comprar ojalá y fueran galletas yo cuando voy al supermercado veo familias enteras formadas adelante de mí y los carritos van llenos de caja de cereal refresco yo creo que hacen como una conserva para dos o tres meses veo cajas de cereal para los niños veo muchas cajas de galletas veo sopas instantáneas alimentos totalmente desnaturalizados llenos de químicos yo sí creo que por conducta y aprendizaje se puede aprender mucho yo no sé si se subsidian campañas públicas de prevención con temas de conducta o trastornos alimenticios ¿se han dado cuenta ustedes de eso? hay mucho en el tema de la obesidad y el sobrepeso específicamente en el tema de la conducta alimentaria no no que yo recuerde una campaña específica al respecto no la hay o sea sí poco a poco se ha ido hablando cada vez más de este tema como un problema que se está generando como un problema de salud pública urgente estarlo atendiendo pero ha sido más enfocado el tema del sobrepeso y la obesidad desde el aspecto por ejemplo usted es como tú como nutrióloga Carolina ¿cómo tratas a una paciente que ya es diagnosticada con bulimia y guanorexia o sea ¿cuál es tu trabajo ahí? ¿cambiarles la dieta o vas de la mano con un psicólogo? la clave aquí y qué bueno que lo abordas es que el tratamiento sea integrador y multifactorial también transdisciplinario que sería lo ideal ¿qué quiere decir? que muchos profesionistas de la salud estemos colaborando y que no sea tema solamente de un profesionista y más este si se trata de un trastorno de la conducta alimentaria oye yo no conozco a nadie que no sea obesidad con un trastorno nunca he estado cerca de alguien con anorexia o con un problema de bulimia por lo menos que haya identificado o que sepa de manera pública con alguna persona cercana pero quiero imaginar que es muy difícil para el paciente que vive con la enfermedad asumirlo como el tema del alcohólico o la gente que fuma o la gente que tiene adicción al tabaco yo cuando les digo que son adictos yo lo controlo es que yo dejo de fumar cuando yo quiera o sea si yo quiero mañana sucede lo mismo con la gente que toma de manera social es una adicción o sea no hay adicciones chiquitas ni adicciones grandes son adicciones sucede lo mismo con el tema de anorexia y bulimia el paciente se da cuenta que está enfermo o es complicado llegar a que se asuma y se diagnostica la enfermedad en algunos casos si están conscientes desde un primer momento que los síntomas que las cosas que están haciendo están asociadas a una enfermedad pero muchos en muchos casos no en muchos casos el mismo paciente dicen no sé en qué momento apareció esta enfermedad no sé en qué momento perdí el control no me di cuenta cuando ya me causaba pánico comer o no me gustaba lo que veía en el espejo etcétera ¿cuál es el primer paso cuando se sabe que alguien tiene un problema de conducta y trastorno en la alimentación? pues buscarle la ayuda de un profesional ¿pero quién lo hace? ¿el papá? ¿el paciente? ¿el amigo? ahora sí que dependiendo también la edad porque por ejemplo si es un menor de edad los padres o los cuidadores los tutores son los primeros responsables en buscar la ayuda ¿sí? si detectan unas primeras señales que se pesa frecuentemente que hace mucha lectura de etiquetas de los alimentos para ver cuántas calorías si reniega del tipo de comidas que le están sirviendo y ya no las quiere esas son las primeras señales que empiezan a aparecer entonces es momento de que los cuidadores para no decir papá o mamá porque no siempre es papá o mamá el que está ahí los cuidadores tendrían que buscar la ayuda de un profesional para hacer una valoración un diagnóstico y descartar que efectivamente pueda ser un problema de estos porque a veces presentan algunas conductas que pudieran estar más asociadas a un trastorno de ansiedad a depresión etcétera entonces un buen diagnóstico inicial y de manera oportuna hace que el tratamiento también al ser integral pues tiene que valorar el médico o sea ¿para quién se le delega? ¿quién diagnostica? ¿el nutriólogo? ¿el médico general? ¿el psiquiatra? ¿el psicólogo? ¿cuál es el primer especialista? el diagnóstico es integral es integral puede llegar primero conmigo probablemente en la valoración yo detecto que hay un problema de conducta alimentaria el segundo en evaluar es el médico ok ¿sí? ¿por qué? porque hay que revisar que no haya complicaciones médicas o un daño orgánico sí de ahí si es el médico especialista en nutrición por ejemplo o un médico general puede ser el mismo pediatra si es una edad temprana a veces también el mismo dentista puede detectar que algo está pasando con el estado bucal de la persona por ejemplo en el caso de la bulimia de la bulimia oigan para que los podamos identificar el paciente con anorexia es el paciente que deja de comer por una ansiedad con el tema de calorías y subir de peso o como me describen al paciente con anorexia el trastorno de anorexia es un trastorno que va justo a la restricción la culpa medidas de no se puede ser ayunos a veces purgativas también abuso ¿y la obsesión es el no subir de peso y mantenerme delgado? el miedo hay un miedo exagerado a ganar peso así sean 30 gramos o sea para un paciente con una condición de estas 30 gramos le representa 10 kilos ¿y cómo es la patología del bulímico? en el caso de la bulimia son personas que tienen un comportamiento a la hora del comer de manera compulsivo hay consumo excesivo de alimentos atracones ¿sí? después el vómito y luego vienen las medidas compensatorias compensatorias no necesariamente es vómito nada más ¿podrían ser laxados? sí o algunos otros productos que utilizan o formas ¿saben de alguien que haya perdido la vida por esto? sí o sea alguien sí puede morir por un tema de anorexia o por un tema de bulimia de bulimia trastorno por atracón y ojo aquí con las señales porque hay muchas conductas de riesgo que pueden presentar varias personas pero es bien importante aclarar que por ejemplo si ven que sus hijos hijas o algún familiar presenta alguna conducta que el abordaje sea como tranquilo por decirlo de alguna manera y no se estigmatice inmediatamente porque eso también puede llevar a otras consecuencias ¿no? por ejemplo que tú ves que alguien cambió un hábito y tú ya le estás diciendo así regañando o diciendo no es que ya tienes anorexia ¿no? eso hay que ser muy cuidadosos claro este aún cuando cuando se detecten ya características muy específicas el punto número uno es no alarmar al paciente ni al paciente ni a la familia porque primero son enfermedades que son tratables ¿reversibles? por supuesto y sobre todo si se detectan de manera oportuna ¿en el área nutricional cómo es el tratamiento con un paciente con estas enfermedades? pues varía porque tiene que ver depender de su estado fisiológico y de la parte sociocultural también del paciente el estado socio afectivo pero algo que se me hace muy importante señalar también es que no es la onda tratar restringir alimentación o que coman a fuerzas ¿no? se hace un trabajo muy importante en la cuestión de que se modifiquen hábitos y se disminuyan conductas de riesgo que le puedan llevar a una mejor salud paso a paso y el aspecto mental del paciente ¿no? la autoestima ¿cuáles son los factores que detonan que se vea gordo tenga tanto miedo le genere tanta vergüenza o mal consumo? incluso en un buen diagnóstico tiene que estar presente una evaluación neuropsicológica sea importante hacer un electroencefalograma para ver cómo está la actividad cerebral para ver si no está asociado a algún problema fisiológico entonces el médico perdón que le reciba tiene que evaluar también la parte neurológica por supuesto tienen que ser especialistas en estos temas para que sepan cuál es el protocolo porque hay protocolos internacionales que ya nos dicen cuál es el procedimiento que hay que seguir tengo que ir por la última pausa son cuatro cuarenta y cinco de la tarde quieren preguntar a algunos tres especialistas les doy de nuevo teléfono tres tres diez diecinueve cero siete doce y seguimos con más hablamos hoy en temas de la conducta alimentaria hoy aquí en saludablemente si deseas conocer la práctica de yoga envía un whatsapp a Dharma Yoga treinta y tres quince cuarenta y siete treinta y tres diecinueve son en punto las cuatro con cuarenta y nueve de la tarde por aquí Brenda Pérez te mando un abrazo gracias por tu mensaje coincido también plenamente contigo por acá me piden ganadores bueno ya les contestamos fueron Trini Soto y Aida Pérez de la hora pasada que también les mandamos un abrazo híjole el sobrepeso creo que es el que está ya me lo dicen públicamente bien subsidiado o sea con campañas de prevención se puede prevenir la anorexia se puede prevenir la bulimia sí yo creo que una de las partes importantes en la prevención está por un lado la promoción de la alimentación sin poner estos juicios una alimentación donde yo suelo decir es como cuando le pones combustible a tu coche y tú sabes y conoces los recorridos todos los días entonces tú ya sabes que llenas el tanque y te va a ajustar para toda la semana y no te vuelves a preocupar por ello nuestra alimentación y nuestra cultura alimentaria tendría que ser eso o sea el alimento solamente es el combustible para poderme mover para hacer todas esas actividades que nos gusta o sea no es el centro de la vida eso tendría que ser importante sí y la corporalidad o sea no hacer una presión a que tú eres un hijo perfecto una hija perfecta un trabajador perfecto si estás corporalmente de esta forma y trabajar con los niños desde muy pequeños vamos a asumirlos con sus defectos y con sus virtudes para que cuando crezcan no estén es imposible que dejemos de estar saturados de todas las exigencias a nivel mediático con los estándares de belleza de moda que son públicos que vemos en la tele a través de los famosos de farándula y de todo lo que estamos expuestos yo creo que cuando un niño está bien sustentado en su autoestima crece con seguridad con una educación fuerte y muy bien definida a través de los padres vamos a evitar este tipo de problemas la autoestima no esta parte de promover la confianza en sí mismo de que son valiosos no por la calificación sino por el esfuerzo que hacen ni por su peso enseñar a las mujeres adolescentes y adultas que tener celulitis que tener pancita que tener long digo también hay una cosa no podemos justificar la obesidad que si genera graves problemas de salud con el tema de aceptarte o sea si creo que hay que aceptar hay que generar seguridad en los pacientes en los niños adolescentes y adultos este y podríamos evitar muchísimos este tipo de problemas sí pues por eso hablamos de eso ¿no? de que desde la infancia se promueva establecer una relación sana y de agradecimiento con los alimentos o sea a mí me tocó este trabajar un proceso en el que le trabajamos justamente oye agradece que hay comida y que nace y que te va a hacer una función benéfica en tu organismo y eso resignificó mucho la manera de ver los alimentos y es algo que desde casa podemos trabajar todos y mucho con los niños me ha funcionado el que germinen sus propias hortalizas el que vean el crecimiento que ellos la cuiden te da una te da una este visión diferente del alimento y una visión de agradecimiento hacia lo que tenemos aquí entonces es más difícil que empieces a tener así como rollos de ay es que esto es malo y que esto me va a pasar acá y esto me va a dar longita entonces son cosas que parecen insignificantes pero que tienen un gran eco en el desarrollo infantil debe de ser muy difícil para el paciente y para las personas que los rodean acompañarlos me platicaban por ejemplo de los padres cómo viven los padres también la enfermedad de los pacientes con sus hijos qué difícil es ver que tu hijo se está muriendo con un problema de conducta alimenticia y ellos lo dicen es muy impresionante cuando ves a un papá varón en una cultura de mucho machismo de mucho juicio hacia el varón porque expresa emociones y ver a un papá derrumbarse porque su hija está en 27 kilos de 19 años perdiendo la vida a punto de perder la vida y decir he luchado le he metido la cuchara y me cierra la boca y no quiere comer porque son trastornos mentales o sea esto es una lucha que estamos teniendo en este día mundial de acción por los trastornos alimenticios de son trastornos mentales no es una cuestión de capricho no es una cuestión de solamente porque se me pegó la gana o porque quiero estéticamente estar flaco son trastornos graves y vemos al papá sufrir de una manera a la mamá de manera muy impresionante entonces yo creo que la comprensión también de la familia en una condición de estas es sumamente importante todos los pacientes que hemos mencionado tienen la patología de verse en el espejo con obesos aunque son delgados o como se le llama este trastorno es como hay una disociación de la imagen corporal pero la disociación la manifiestan pacientes con anorexia bulimia puede ser ambos pueden ser ambos sí o sea una distorsión de la imagen corporal es importante que veamos en los casos a la hora del diagnóstico pueden presentar dismorfia corporal o no hay casos que se dan cuenta que hay conciencia de los huesos que se tocan y les gusta les agrada sentir y ver los huesos y están están conscientes de ello pero hay otros que no son conscientes de la extrema delgadeza en la que se encuentran y pueden estar en esos 27 kilos hemos tenido casos así muy graves 27 kilos mujeres que hemos tenido embarazadas con un trastorno de conducta alimentaria que corre en riesgo su vida y la vida del producto porque obviamente la desnutrición es severa antes de que me platiquen del día mundial de acción por los trastornos de la conducta alimenticia les leo la última llamada es anónima me dicen mi hija desde los 3 años tiene problemas alimenticios ahora tiene 16 y ha estado en tratamiento desde hace 3 han sido tratamientos hasta psicológicos porque ha tentado contra su vida su papá murió cuando ella estaba muy pequeña pero tengo miedo que recaiga porque empieza a decir que está gorda cuando realmente tiene buen peso que puedo hacer yo para prevenir que tenga una recaída yo creo que si ya estuvo en tratamiento alguna vez y empiezan a aparecer estas ideas a veces estas enfermedades son intermitentes pueden pasar periodos en los que están muy bien o más o menos bien y empieza otra vez a recurrir a algunas estrategias o miedos a ganar peso otra vez es volverle a buscar la ayuda si es con el mismo equipo de especialistas que ya lo llevó mejor porque ya conocen su historia o si va a buscar otros espacios está bien pero buscar la ayuda de un profesional ustedes como asociación civil dan la consulta diagnostican lo hacen de manera gratuita como se subsidian o que tipo de campañas hacen somos una asociación civil se hacen evaluaciones con el trabajador social para ver la situación económica de la familia y si se paga no tenemos apoyos de ningún nivel entonces son cuotas de recuperación en algunos casos pero el tratamiento tiene que ser integral con médico nutriólogo y psicólogo de forma obligatoria ustedes tienen esa infraestructura tenemos ese equipo de trabajo tenemos psiquiatras médicos especialistas en nutrición nutriólogos clínicos especialistas en trastornos de conducta alimentaria terapeutas familiar cognitivos conductuales y también con todos estos nuevos modelos que se están proponiendo de trabajo de los trastornos alimentarios una última pregunta ¿con qué porcentaje se recuperan pacientes diagnosticados? hay un 30% de recuperación completa total eso lo dicen las estadísticas internacionales pero la cifra de los que mueren es un 10% y eso es grave o sea un 10% de esta población que padece estas enfermedades muere por consecuencias de las enfermedades por eso estas actividades que estamos haciendo del 2 de junio que tenemos el día de mañana platíquenme mañana se conmemora Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimenticia ¿qué actividades tienen? el día de mañana tenemos una obra de teatro que es para visibilizar ejemplifica lo que vive una persona con un trastorno de conducta alimentaria es a las 6 de la tarde el día de mañana y bueno vía telefónica nos pueden solicitar boletos si les damos la información denme su teléfono la gente ¿dónde puede contactarnos? en el 33 11 36 65 78 demelo bien despacito porque nadie alcanzó a no estar 33 11 36 65 78 o en nuestras redes sociales kaitap ac ahí también podemos contestarles pueden comprar los boletos kaitap con ilatina y ve al final kaitap al final si alguna mamá que tiene un niño con sobrepeso como las demás que nos han dejado ahora que han tenido problemas o están diagnosticados o tienen alerta se pueden poner en contacto con ustedes y dan la asesoría a los padres para poder diagnosticar y tener tratamiento con sus pacientes y los esperamos mañana en la noche a las ocho y media de la noche se va a iluminar la minerva los arcos vallarta y el puente matuterremos de color lila precisamente para visibilizar estos problemas y la obra de teatro que ojalá nos acompañe nosotros podemos apoyar con la aportación voluntaria para la obra de teatro y estos fondos se utilizarán para las becas de tratamiento repítame de nuevo el teléfono maestra 33 11 36 65 78 y sus redes sociales Caitá AC les agradezco mucho que hayan venido muchas gracias gracias por el papá que increíble digo es la primera vez que escucho que existe una asociación civil yo conozco una asociación de comodores compulsivos como grupo de autoayuda pero no quien diagnostique y quien dio un tratamiento multidisciplinario a través de profesionales para llevar en el estado de Jalisco somos la única asociación civil que trabaja con estos trastornos que increíble pues siguen llevando más información para que sobre todo padres o inclusive jóvenes o adultos que nos estén escuchando y se puedan identificar con cualquiera de estos trastornos puedan recibir ayuda claro muy bien pues ahí estamos si en algo podemos este a ayudar a nuestra comunidad pues ahí estamos espero verlas pronto por acá muchas gracias buena tarde ya son las 4 59 de la tarde vamos a salir a canal continental de noticias y regresamos con otro tema interesante recuerden seguirnos en las redes sociales en facebook nos encuentran como radio mujer guadalajara y en twitter y en instagram como radio mujer 10 40 recuerden que también transmitimos en vivo con cámaras en cabina a través de www.radiomujer.com.mx regresamos con más quédense conmigo escuchando saludablemente chau � i chau jubils chau Gracias por ver el video.